Pero que pocos saben, los que me conocen Que el amor tan bonito, que vivo contigo Y nosotros somos... El Congreso Casi 20 años para el gusto de toda la gente Desde lunes a viernes a las 3.30 de la tarde Y toda esta semana desde Phoenix, Arizona Y los humildes de Culiacán Que chulada mi gente Y somos Canal 4 Salve Salve